... Bordillos en malas condiciones, de mantenimiento, aceras, maltrechas, conductores negligentes al volante... ...y el estacionamiento de vehículos en lugares no permitidos. Son los cuatro obstáculos principales con los que se encuentran en la ciudad dos peatones. Los mayores y las personas con problemas de movilidad. Tanto la Diputación de Toledo como el Ayuntamiento de Talavera saben que en la sensibilización... ...reside la clave para que todos convivamos en la ciudad de forma ordenada. Y hoy la Diputación ha firmado el destino de 6.000 euros de los 12.000 que ha invertido el Ayuntamiento en... ...unas jornadas de accesibilidad, jornadas con el título de Talavera Parcabien... ...y también que sirvan para la celebración del Día Internacional de los Mayores. Para la celebración de la jornada nos hemos encontrado con medio centenar de jóvenes voluntarios... ...que han mostrado además mediante juegos tradicionales que la comunicación intergeneracional es posible. Hoy vamos a hacer los juegos tradicionales. A el escondite, también al pilla-pilla, al Castro a veces juego. Se saltar a la comba, en hacer el Castro, el panuelo. Pensando en que este día la Diputación de Toledo ha editado un libro cuyo título es... ...Juegos tradicionales, realizado por un equipo de personas mayores... ...y que será difundido en tres centros escolares de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!